Amate, valórate para Dios Lloras, en tu cuarto sientes Que nadie te ama, nadie te llama Nadie te escribe, nadie por ti se preocupa Déjame decirte, déjame hablarte Que existe, uno y siempre va a amarte De ti va a preocuparse, de ti va a estar pendiente Siempre presente, cuando te sientas triste Él te da alegría, cuando todo te abandona Él permanece todavía, él nunca te dirá adiós Para él vale más que el oro, su nombre es Dios Él te ama, sin límites Él es el único Que siempre permanece Amate, valórate para Dios Vale más que el oro Amate, valórate para Dios Vale más que el oro Amate, valórate para Dios Vale más que el oro Amate, valórate para Dios Vale más que el oro Ven a los pies de Cristo Él te quiere amar Él te ama De su amor Él te quiere llenar Él te consuela Él te abraza Él es amor Él es la luz La mayor prueba de amor demostrada En una cruz murió crucificado Con amor eterno Él te ha amado No ruegues amor No mendigues amor Dios El verdadero amor Levanta tu mirada Mira hacia arriba El cielo, una esperanza Una salida Jesucristo Te llena de vida Un nuevo comienzo Un nuevo amanecer Feliz Él te quiere ver Amate, valórate para Dios Vale más que el oro Amate, valórate para Dios Vale más que el oro Amate, valórate para Dios Vale más que el oro Amate, valórate para Dios Vale más que el oro Esto va para el hombre y la mujer Valórate No mendigues amor Dios es amor Ven a Él Él te ama De una manera sobrenatural Tanto que entregó a su Hijo En la cruz Al morir por cada uno de nosotros Que mayor prueba de amor que esa Ya fue del urbano Ya fue en Music En la pista Nelson Diele La gloria al King Y la que la Street Que me dios De una manera incómoda De una manera espérate De una manera fría Y la que me dios De una manera fría Que me dios De una manera fría De una manera fría De una manera fría De una manera fría Gracias.